Ah Puta, no encuentra ninguno ¿Qué tal eso hay que hacer? Contrar las orejas rápido es clave en este modo, así me digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Más en la bomba de discapacidad. ¡Señor en los aviones! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, este monje! ¡¿Hay otro agujero ahí?! ¡Pero qué pirotudo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!